Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás Quien no teme perder solo, ni puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar Estaba trabajando en el ordenador, además con un documento que estaba iniciando Todavía no había creado ni una carpeta, ni la había guardado Cuando se fue la electricidad, y entonces inmediatamente uno va a ver lo de los plomos A ver si se han bajado, pues no, estaban perfectamente ¿Qué hago? Pues voy a llamar a la compañía que tengo contratada Que no sé si les pasa a ustedes, pero yo ya realmente no sé cuál es Porque van cambiando de nombres, van haciendo ofertas Entonces veo en el recibo que es Endesa Pero voy a llamar, y es que el móvil no lo tenía cargado apenas Llamo a un teléfono de urgencias que me tuvieron 10 minutos esperando Con lo cual otra vez la electricidad era necesaria La caldera, que funciona también con la electricidad, se paró Fui a calentarme una infusión, no podía hacerla en la hidrocerámica Ni en el microondas Luego es curioso, porque yo llamé a Endesa Pero quien atendía, la voz que atendía decía Iberdrola En fin, ellos sabrán lo que están haciendo Y los engaños a los que nos someten a diario Cuando esto se subsanó Venía al plató a trabajar, estaba en casa en ese momento Mi coche es un coche que poco más y me detienen Porque resulta que es de diésel Y por lo visto esto hoy en día es un grave pecado Pensé que si mi coche fuera eléctrico Y lo hubiera tenido que cargar en mi casa ¿Qué hubiera pasado? No sé, a mí me sorprende que nos lleven Tanto por una vía Y que nos promocionen Una serie de coches Y nos hagan pensar No sé cómo está hecha la publicidad Estará bien hecha Que un coche eléctrico no gasta O sea, nos vamos a ahorrar todo lo que pagamos En diésel, en gasolina, tal ¿A qué gasto nos va a llevar? Que parece que va a contribuir No sé, al medio ambiente Al respecto hay muchas cosas que opinar Y hablaremos de ello en este programa Otro día Entonces, yo ya no sé Con qué quedarme de momento Con mi coche diésel Y espero que no me detengan Un cabello sano y bonito Aumenta la confianza en uno mismo Canosin, de Mundo Natural Es un complemento alimenticio Con tecnología Melatine Que aporta péptidos de queratina y melanina Derivada de la lana de oveja negra Así como zinc, selenio, biotina y cobre Que contribuye a la pigmentación normal del cabello Lúcete con Canosin Demo Bueno, siempre estoy muy bien acompañada Pero hoy especialmente Está Rafael Galán Él es director, realizador de televisión Bienvenido, Rafa Muchas gracias Me hizo mucha ilusión decir que nos veías a veces Esta tele un poquito Y dice, oye, te veo, déjate de historias Yo veo todas las televisiones Ejercicio de la profesión, ¿verdad? Sí, es un vicio Es un vicio adquirido Eso está muy bien Pues bienvenido Tienes una historia muy potente Una brillante trayectoria Vamos a ir desgranando Y sabiendo un poquito más de ti Y bueno, quien es un éxito seguro en este espacio Es Fernando López Fernando, bienvenido Hola, ¿qué tal? Fernando es periodista Es vicepresidente de la Peña Periodística Primera Plana Y él en los años 80 se dedicó a hacer una serie Dedicada en muchas revistas a la España insólita Algunos sucesos que hoy nos parecen insólitos Pero hoy podrías hacer también España insólita Lo estoy pensando ya Cuando se acaben los temas de recordar Cuando se acaben esos tendremos que empezar con los nuevos Que yo creo que hay más ahora Yo creo que hay más Yo creo que hay más Pequeños periódicos Pequeños anuncios por palabras Pero bueno, pasan muchas cosas desapercibidas hoy en día también Habrá que buscar más Pero bueno En titulares, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy quiero hablaros de una cosa Cuando A ver, ¿a ti qué te parece María José? Si algo es patrimonio del Estado ¿Es para que lo usemos todos los españoles? Hombre, pues nos haces pensar ¿Tú qué opinarías Rafa? Si algo es patrimonio Es patrimonio, pero no creo que esté todo para uso de todos Pero si la Constitución dice que todos los españoles somos iguales Y tenemos derecho A ver, nunca se me había ocurrido pensar esto Pero sí es cierto que cuando veo algún edificio Que generalmente suelen ser edificios que ponen patrimonio nacional Es porque tienen una dotación económica O una subvención, como se quiera decir Para preservarlo porque es algo suficientemente importante en nuestra historia Que hay que cuidarlo Entonces entiendo que ese es el concepto No que yo pueda, por ejemplo, disponer de un palacio Por ejemplo, el palacio de Maribén Donde van los reyes Ah, pues me vendría fenomenal Si en Semana Santa no van los reyes A lo mejor si está libre Pues podemos acercarnos No sé, podemos hacer unas vacaciones allí Bueno, el de Maribén O bueno, también en las Islas Canarias Hay un establecimiento muy apetecible Exacto Que además a mí que me gusta el baloncesto En un momento determinado de la historia de España Se puso una cancha de baloncesto Ojo que hay alguno que se tuerce el pie allí Pero bueno, sí El palantero se torció el pie ¿Lo recordáis allí? Pues de eso hablaremos Hoy vamos a hablar del yate Azor Y de una historia que ocurrió en los años 80 Con el famoso yate de Franco Ah, muy bien Que era patrimonio nacional Claro, el yate Azor era patrimonio nacional Entonces hablaremos un poquito del Azor Y lo que a un señor se le ocurrió Cuando vio que Felipe González montó en él Con la que se montó Ah, bueno, bueno, bueno Pues hablaremos de ello Por supuesto que sí Pero antes mantenemos una buena costumbre Que tenemos en este programa Y es comenzar con una poesía Que nos acerca Santiago Alonso Santiago Alonso es autor teatral Poeta y actor De Salvador Rueda Lejano amor Mujer de luz Mujer idealizada Que apagaste tu lámpara de oro Aún pienso ver la escarcha de tu lloro Dentro de tu ataúd amortajada Vuelve a surgir de gloria coronada Sal otra vez del mármol incoloro Yo te amo Yo te vivo Yo te adoro Llena de luz Como una desposada Tu carne fue de nardos y panales Floreciente entre sábanas nupciales Resucita Yo te amo Yo te quiero Dame tu boca en flor Esposa mía Y tu seno que hierve en armonía Lo mismo que un enjambre En un romero La pérdida de atractivo Es una de las principales preocupaciones Entre las personas que padecen alopecia En el vital capilar De mundo natural Es un complemento alimenticio A base de queratina Sabal Y catalasa Que también contiene minerales Como zinc Y selenio Y biotina Que contribuyen al mantenimiento del cabello En condiciones normales Lúcete Con enervital capilar De mundo natural Bueno pues vamos a comenzar con Rafael Galán Fernando por supuesto Si tienes alguna curiosidad al respecto Puedes preguntar Seguro que sí Tenemos un montón de documentos y de vídeos Sobre tu trayectoria Que te vamos a pedir que vayamos repasando Pero lo primero Saber por qué te hiciste realizador O la vida te hizo realizador No lo sé Bueno la vida es la que te hace ser cosas Pero yo creo que siempre quise serlo Tanto que repasando la memoria Ahora que ya tengo muchos años Yo recuerdo que de niño Es decir con 7-8 años Yo vivía en un pueblo de la Sierra de Huelva En Cortegana Los niños jugábamos a lo que veíamos En las películas Que ponían en el cine En el único cine que había A películas de tiros Yo recuerdo que jugábamos a eso Pero yo recuerdo Que todos jugábamos Pero yo decía lo que había que hacer Y tú ahora te mueres Y tú ahora vienes y no se cae Y ahora tú matas a este Que mi madre decía Este niño no sé qué será Pero será algo en lo que mande Yo creo que la obsesión me era mandar Ya estaba poniendo en escena Ya estaba poniendo en escena Ya estaba dirigiendo a mi compañero De 8 años Como si fueran actores Yo no podía jugar Tenía que decir lo que había que hacer O sea que es una cosa Que viene de viejo Y que monté mi primera obra de teatro Con 14 años O sea que es una cosa Que se ve que yo quería hacer eso Has hablado de Huelva Y está muy ligado también A una experiencia estupenda Con el cine Porque tú también has tenido Responsabilidad Ahí en el Festival de Cine Iberoamericano De Huelva Sí Festival de Cine Iberoamericano Que ahora es un gran festival Y con mucho prestigio Lo fundó un amigo mío Éramos compañeros en un cine club Que había en Huelva El cine club Huelva Y ahí colaborábamos Y decíamos lo que podíamos Y este amigo mío José Luis Ruiz Un tío con mucho talento Fundó el festival Él Entre otros Y yo Pero sobre todo él Y a partir de ahí Yo empecé a colaborar con el festival Bueno Pues por eso Porque me gustaba el cine Y fue una experiencia Muy enriquecedora Porque ahí Conocí directores Sobre todo directores latinoamericanos Que en España No eran conocidos Y sí Bueno Siguiendo la estela de la afición A la cámara Rafa Un poquito Que es para ti Te voy a decir Tres ámbitos distintos Parecidos Semejantes En los que te has movido Y te mueves estupendamente Que es Por un lado el cine Por otro lado el teatro Y por otro lado la televisión O todos juntos Sí Es que están tan ligados Están tan ligados Que son muy difíciles de separar Es decir El cine es un medio Que no se puede concebir Sin el teatro Toda la experiencia De creación Del cine De lo que es el cine moderno Procede del propio teatro Yo siempre digo a mis alumnos A los que doy clase Que el mejor manual El mejor libro sobre guión de cine Lo escribió Aristóteles Y de esto hace 2.500 años Y es verdad La poética de Aristóteles Es como un manual de guión Es una teoría del guión Perfecta Y estaba escrito Para lo que estaba escrito Esa herencia del teatro Está en el cine Y por supuesto En la televisión Es un bagaje Digamos Artístico Intelectual Que están tan ligados Que son dos mundos En los que yo me he movido Fácilmente Precisamente porque no son mundos distintos No son No están desligados No son cosas aparte Bien, pues vamos a empezar A repasar algunos momentos Hay temas relacionados con tu vida La Academia de la Televisión Bueno, la Academia de la Televisión Es una maravilla Es una experiencia extraordinaria Y la idea de fundar la Academia de la Televisión Fue extraordinaria Yo soy miembro de la Academia Desde que se Poco después de que se fundara Y andando los años Manuel Campo y Fernando Navarrete Quisieron que yo formara parte De una de las listas que ganaron Y recientemente también Y la verdad es que es un La Academia es algo absolutamente necesario Y ahora más Porque en estos momentos Ya todo es televisión Es decir, el cine Ya es televisión No solo por lo que es El cine en sí Sino porque el medio de distribución Y de los contenidos de cine Están viniendo cada vez más Vía televisión Ahora vía cable Pero cada vez más vía televisión Y esa es la guerra que hay Con Netflix, con HBO Y con los Oscars Y con el Festival de Cannes Pero la tecnología va a donde va Y entonces poco a poco Todo va siendo televisión Y por eso yo creo que la Academia Tiene un gran papel que hacer ahí Y que trabajar Bien, ese es el presente Vamos a retroceder algunos años Los que amamos el teatro Desde luego recordamos Y tenemos muy presente El Estudio 1 De Televisión Española Tú lo veías Fernando Que ha llegado en esa obra Una experiencia Un experimento diría yo Que hicieron en teatro Sobre esos 12 hombres Sin piedad Que realmente los apodaron Sin cobrar Porque un empresario En fin De esos que hay algunos Porque los hay de todo tipo Buenos, malos y regulares Pues decidió aprovechar Ese tirón de hace unos años Para utilizar a unos actores mal Pero ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál fue tu relación con Estudio 1? Pues mira Si yo Comprendí Pronto Que quería dedicarme a esto Y que quería dirigir No fue a través del cine Directamente No fue solo a través del cine Porque cuando yo vivía En Cortegana Y era niño Había un solo cine Podrían una película a la semana Y siempre eran las dos o tres mismas cosas Realmente fue a través de la televisión Y fue a través de Estudio 1 O sea Lo que a mí me fascinó Fue Estudio 1 La posibilidad de poner Delante de una cámara O de varias cámaras El teatro Pero hecho de otra manera Hecho para las cámaras Realmente Que luego Realmente se ha hecho Tanto bueno en eso Pero aquellos realizadores Aquellos directores De aquella época Años 60 De televisión española Que se atrevieron A coger el teatro Y cambiarlo Y transformarlo Para convertirlo en Digamos cine Para una pantalla de televisión Fue Yo creo que lo más rico Que se ha hecho en la televisión en España Y a mí Fue lo que me subyugó Yo con 11 años Pues me quedaba pegado A aquello A aquello que estaban haciendo Que era una maravilla Fíjate que He hablado de los Estudio 1 Pero claro Nos han dado el índice de audiencia Que tenemos una audiencia muy joven Y dirán ¿Y eso del Estudio 1 qué es? Lo acabas de explicar Teatro Se emitía todas las semanas Yo creo recordar Pero eran unas obras estupendas Ha habido luego Alguna experiencia Que han intentado hacerlo Pero no ha sido igual No sé si por qué no interesa Los medios En fin Pero aquello generó Mucha afición en los espectadores Y mucho trabajo también Para los actores Y entiendo que para el equipo técnico Luego seguro que has convivido Con muchos de esos directores O realizadores Y con muchos actores Con los que he trabajado Yo después A los que he dirigido Incluso de esa época Realmente para los actores Para el mundo Desde el teatro Aquella fuente de trabajo Y de creación Es lo que hoy serían las series Fue gracias a Estudio 1 Básicamente Como esos actores Se dieron a conocer Y eran unos actores extraordinarios Era lo mejor De la escena española Pasó por Estudio 1 Y bueno Si saquemos la nómina Lo mejor Lo mejor De lo mejor Pasó por allí Porque los directores que había Y realizadores Que empezaron a hacer esos estudios Eran gente que procedía Básicamente del teatro No del cine Sino del teatro Pero que tuvieron el talento De adaptar eso Y los actores Que entonces Solo podías ver Si eras de Madrid O de Barcelona En un escenario de teatro Pero que si eras De un pueblo de Huelva Evidentemente No sabían ni quiénes eran Pudieron asomarse a la televisión Y trabajar para ella Por la vía de Estudio 1 Como digo Es lo que hoy son las series En Estados Unidos Incluso ahora mismo Las series son Digamos La fuente de trabajo Y de popularidad De muchos actores Que son grandes en el cine Pero que ahora están en la televisión Y en España Los grandes actores de teatro Incluso de cine Han llenado las televisiones Están llenando en las series Muchísimo Rafael Antes hemos comentado Sobre el festival de cine Iberoamericano Tu implicación Tu relación con él En general ¿Cuál es tu opinión Sobre los festivales de cine? A ver Los festivales de cine Han cumplido una función Importantísima De dar a conocer En el mundo Y de mover el mercado Del cine Por eso creo que El festival de cine Iberoamericano Es tan importante Porque sirvió Para que el cine Latinoamericano Fuera conocido No solo en España Sino en toda Europa Esa es la función que tenía Quizá hoy Es Menos importante De lo que fue Porque ahora es Digamos que Los medios tecnológicos Tienen otras posibilidades De dar a conocer el cine Y de moverlo por el mundo Pero los festivales Siempre han cumplido Esa función Y la siguen cumpliendo Los grandes apariciones De las nuevas cosas Que se han hecho En el cine Han aparecido En los grandes festivales En Cannes En San Sebastián Ahí es donde han aparecido De pronto Las nuevas obras Que nadie conocía Bergman Quizá no sería conocido Si no fuera por el festival De cine de Valladolid Claro Y todo el cine Latinoamericano Que ya Era muy conocido En Latinoamérica Gracias al festival De cine de La Habana Que era muy importante En España Y en Europa Fue conocido Gracias a ese festival De cine De la América Esa es la función Que yo creo que cumplen Los festivales Que la siguen teniendo Año 92 1992 Es un año Muy importante Para España La Olimpiada de Barcelona La Expo de Sevilla Claro Llega fin de año Y hay que hacer una gala ¿Cuál es tu papel En esa gala De fin de año? Bueno La verdad es que Yo había hecho Varias galas Antes En directo Es complicado Son momentos de mucha tensión Hacían las galas en directo Las cuatro que dirigió Fernando Navarrete Pero eso era Una gala En la que había Música Gran espectáculo Galas de cinco horas O de seis horas En directo Pero en el año En el año 89 No me quiero Acordar Me parece que es En el año 89 A la televisión española Se le ocurre La posibilidad De ¿Por qué no hacer Un programa de fin de año Antes de las uvas Solo Con martes y trece Solo con martes y trece Hasta entonces Martes y trece Eran imprescindibles Fueron Precios Imprescindibles Salvo un año Que se habían separado Y luego volvieron Pero en todos los programas De fin de año Había Actuaciones musicales Actuaciones de todo tipo Y Sketches Sueltos De martes y trece Que eran maravillosos En los directos Que hizo Fernando Navarrete Fue La empanadilla Famosa En uno de esos Se gala La empanadilla Volvemos también A los espectadores Que nos han dado Esta audiencia Tan joven Pues claro Encarna Sánchez Entonces en la radio Pues era una presentadora Siempre lo fue Con mucha audiencia Muy polémica A la vez Y ellos hicieron una parodia Y estaban con la empanadilla Y móstoles Y la verdad Que todas las personas Bueno De cierta edad Cuando hay alguien de móstoles Le decimos lo de la empanadilla Que maldita gracia Les deben hacer Pues eso era Encarna se enfadó muchísimo Con ellos Encarna se enfadó más Luego cuando hicimos El programa De los estrellas Sí, ¿no? Ahí fue cuando realmente Ella se enfadó Con ellos Conmigo no Pero bueno Creo que con ellos sí Y entonces Esos sketches Se hacían así Eran sketches Sueltos dentro del programa Y en el año 89 Pero ahora lo estoy seguro A mediados de año A un directivo Con mucho talento De televisión española Se le ocurrió Hacer un programa De fin de año De una hora Pero solo con Martes y Trece Ni cantantes Solo con Martes y Trece Era una idea atrevida Ahora es una obviedad Ahora cualquiera Hace un programa Y magníficos Y Morancos Y Curcidaya Y Mota Todos hacen un programa Pero todo no se hacía Ellos solo Pero ese formato De un programa Solo Martes y Trece La propuesta fue De un directivo De televisión española A mí Yo dije Vale, ¿tú crees que podrás? Dijo Pues yo creo que sí Los propios José Memillán Me decían Alfa, ¿tú crees que vamos a poder hacer esto? Porque entonces era absolutamente nuevo No se había hecho nunca Por lo menos en España Y yo siempre he pensado Que si yo hubiera registrado Ese formato Pues ahora sería rico Pero no lo registré Y entonces La idea era esa Hacemos un programa de Martes y Trece Solo con Martes y Trece Y es verdad que Las presentadores eran Martes y Trece O sus personajes Las sketches Las actuaciones musicales Todo era Martes y Trece Yo lo que hice fue inventar Una línea de unión Un cierto argumento De argumento Muy débil Fue lo que hice los tres años siguientes Para darle un poco de cohesión A todo aquello Pero la verdad es que era una sucesión De sketches Y fue un pelotazo Desde luego que sí Fue un bombazo Desde luego que sí Ahora seguiremos hablando más al respecto Pero Ha hablado Rafa De celebrar Fin de año Bueno pues no necesariamente Tiene que ser Fin de año Pero si queremos celebrar Comer bien Aquí nos gusta hacer una recomendación Y es Restaurante Ferreiro Que es la verdadera cocina asturiana En Madrid Irene de Frutos Nuestra compañera periodista Va a hablar con Ernesto Feito Que es el director de Ferreiro Si quieren disfrutar De una buena comida Y una buena cena En un restaurante asturiano En Madrid Nosotros en Déjate de Historias Televisión Les recomendamos Restaurante Ferreiro Tienen los mejores pescados Carnes Arroces Sus famosos platos de cuchara Pero además también cuentan Con una gran variedad de sugerencias Según los productos de temporada Yo les podría contar Lo riquísima que está su merluza Su cachopo Su arroz con leche Pero quien mejor nos lo puede explicar Es su director Ernesto Feito Ernesto, bienvenido ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, creo que no he dicho Nada que no sea cierto Ni que sea Pues eso Mentira Ni he exagerado nada ¿Verdad? Pues hombre Creo que no De verdad Lo cierto es que Tenemos muy buenos productos Aquí en Ferreiro Los pescados Nos bajan casi todos De la tierra Bajan casi todos De Asturias Tenemos un pichín Que es excelente La merluza de pincho De Cudillero Francamente excelente Esas faves Con almejas Esa fabada Esas verdinas De Bahía Arbizana Las hacemos con Bogavante Y rapi Y almejas En fin El guiso de callos Con mucho amor Al estilo Oviedo O sea Somos una cocina tradicional Asturiana Y de mercado Y evidentemente Pues tenemos todos los días Una sugerencia del día Como tú bien has dicho Que vamos pudiendo Según los productos Según los productos De temporada Pues ahora mismo Todavía estamos Con las alcachofas Con los berros Con algunas cositas Siempre Siempre estamos Con los productos Y en los postres Ernesto Los postres que he dicho yo El arroz con leche Que sé que además Lo hacéis con una Capita de ¿Cómo se llama eso? De azúcar Bueno De azúcar caramelizado El arroz con leche Es el estilo Es la receta de mi abuela ¿Ah sí? Tiene ya unos poquitos de años Ya la receta Y francamente Sale excelente Nosotros lo hacemos Al estilo crema Muy pasadito Con mucho amor Y mucho cariño Y muy tranquilo Muy lento Ajá Mucha leche Y poco arroz Sí También tenéis Bueno Las filloas Bizcocho de chocolate Blanco Con helado De frambuesa Bueno En fin Es que todo es exquisito Doy fe La fabada asturiana Las croquetas de fabada Por ejemplo También Están estupendas Y Ernesto Bueno El restaurante Ferreiro Está en Madrid De la calle Aviador Zorita Número 32 Pero hay que reservar ¿Verdad? Para si queremos sacudir Es conveniente Es conveniente Llamar a nuestro teléfono Y hacer la reserva O por mediación de la web Pero vamos Mejor por teléfono Que todavía estamos Casi en plan antiguo Nuestro teléfono Es el 91553 939342 Exacto Además Yo doy fe también Que lo cogen Muy rápidamente Que no hay ningún problema Además Tienen carta adaptada Para celíacos Tienen servicio Para coches Tienen parrilla De carbón Y como ha dicho Ernesto Pues es conveniente Llamar para reservar El teléfono Es el 91553 9342 91553 9342 Pues Ernesto Nosotros te dejamos Pero a todos los espectadores De Déjate de Historias Que no se olviden del nombre Restaurante Ferreiro Calle Aviador Zorita Número 32 Gracias Ernesto Muchas gracias Buenas tardes Hasta luego Tenga un buen día Atalasa Que también contiene minerales Como zinc Y selenio Y biotina Que contribuyen Al mantenimiento Del cabello En condiciones normales Lúce té Con energital capilar De mundo natural Bien, Fernando ¿Usted está a por uvas? ¿Cómo que sí está a por uvas? Espero que no Ah, vale ¿Y si le decimos A Rafael Galán A por uvas? Sí A por uvas A lo mejor sí Vemos unas imágenes Sí Vemos unas imágenes Sí Vamos a ver si estamos a por uvas A por uvas se llamaba Aquel primer Pues vamos a ver A por uvas No puede irse usted de aquí Por favor Ya está bien, hombre Ya está bien Por favor Galán Me está interrumpiendo La intervención Y amigos Colorado Colorín Esta historia llegó a su fin Y cuando nuestro realizador Rafael Galán quiera Nos vamos con las campanadas A la A por uvas Vamos Venga Galán 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 A por uvas Galán Uvas Galán Galán Ay, qué pepeo todo ¡Nom WE是什麼! ¡NomWEnón! ¡NomWEnú! ÁM tart Club 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 Así que te nombraban y todo. Sí, eso fue idea de ellos. Pero sí es verdad que durante unos meses hubo mucho cachondeo en la tele. Con el Aporubas y con Rafael Galán. Claro, yo por la tele y decía Galán, Galán. Me llamaba Galán, Galán. La verdad que son muy ocurrentes y han creado desde luego un montón de nombres, de apodos y de figuras. ¿Y Chorravisión? Bueno, Chorravisión fue uno de los muchos. Era una parodia del Festival de Eurovisión. ¿Pero ahí sales tú? Yo salía casi siempre en todos los programas, pero... ¿Serás como Hitchcock? Como Hitchcock, ¿no? No, no por hacer Hitchcock. Siempre salgo lo más disfrazado posible para que no se me conozca. Pero casi siempre era por la típica cosa de, bueno, vamos a hacer esto y hemos contratado a un figurante o a alguien para que hiciera no sé qué. Pues es que no ha venido o... Sí, esas cosas que pasan. Pero hay que grabarlo. Pues venga, pónmelo a mí y yo lo hago. Claro. Esto me ha pasado muchas veces. No es que yo tuviera un... A fan de protagonismo. No, pero si ahora te pones a buscar el actor que no ha podido venir o que ha fallado o tal, pues se pierde una mañana de grabación. Pues venga, pónme la barba a mí o pónme lo que sea y lo hago. Siempre ha sido así. Bueno, pues vamos a ver Chorravisión. A ver si encontramos en Chorravisión a Rafael Galán. Chorravisión a Rafael Galán. Y también. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. ¡Vamos! 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 Y no me apetecía poner los nombres reales de los artistas parodiados! ¡Vamos! Tienes una tontería y se hace y no tiene ninguna importancia. Pero bueno, a mi me parecía y entonces entre los tres pues se nos ocurría alguna deformación del nombre, del apellido para que fuera un medio chiste y se entendiera. Pero nada más. Perfecto. Bueno pues no porque ninguno de los que estemos aquí peinemos canas, es por si acaso alguna vez se necesitará nuestros amigos de Mundo Natural. nos acercan una recomendación, tienen unos maravillosos productos que pueden ver ustedes en su página web para Farmacia Mundo Natural y por supuesto seguir en este programa hoy con Enervital Canosín. Un cabello sano y bonito aumenta la confianza en uno mismo. Canosín de Mundo Natural es un complemento alimenticio con tecnología melatine que aporta péptidos de queratina y melanina derivada de la lana de oveja negra así como zinc, selenio, biotina y cobre que contribuye a la pigmentación normal del cabello. Lúcete con Canosín, de Mundo. Fernando López es periodista, vicepresidente de la Peña Periodística Primera Plana y viene con la España insólita hasta este programa y hoy especialmente nos ha lanzado un reto y tiene que ver con el yate Azor. Cuéntanos un poquito, ponnos en situación, ¿qué es el yate Azor? A ver, el yate Azor era un yate que se construyó para el uso y disfrute de Franco. Lo que pasa es que hay muchas anécdotas. Siempre se dice que en el yate Azor fue donde tuvo la... Había dos cosas que eran muy llamativas del yate Azor. Una, que fue donde se hizo la entrevista entre Franco con Don Juan para hablar del futuro de la monarquía en España y otra eran las famosas fotos esas en blanco y negro de toda la familia disfrutando y él con sus salmones y todas estas historias. Pero es que realmente hubo dos yates Azor. Claro, el primero se construyó en 1925, lógicamente no era para Franco y ese estuvo en activo hasta 1949. Luego, en el 49, en Bazán, ya se construyó otro que también este ya sí, lógicamente, lo utilizó Franco hasta su muerte prácticamente. Pero son dos yates. Pero con el mismo nombre. Con el mismo nombre. Entonces, donde se hizo la entrevista con Don Juan fue en el primer Azor. Y la entrevista aquella fue en el 25 de agosto, creo que de 1948. Caray. Hasta el 49 estuvo el primer Azor y luego ya se votó el segundo Azor, ya construido en los astilleros de Bazán, y ya pues era patrimonio del Estado y por lo tanto del jefe del Estado. Hacia uso de él. Hacia uso de él, tranquilamente. Y entonces, lo curioso es que, lo que nos preguntaba al principio, ¿a ti se te hubiera pedido o se te hubiera ocurrido, o no sé, o como el Falcon, ¿no? Por ponerlo para hoy en día. Exacto. Es decir, pues no sé, voy a Londres, que me dejen el Falcon. Pues no, no se me hubiera ocurrido. Porque creemos que nos van a decir que no, ¿verdad? Bueno, es que nos tienen que decir que no. Que una cosa sea propiedad del Estado, no quiere decir que el uso sea de cual. Claro. Que el Estado somos todos, pero no sé qué pasa con la Constitución. Eso es el efecto de la propiedad. El Estado somos todos propietarios, pero no tenemos el derecho de uso. Todos somos propietarios de los cazas del Ejército del Aire y, sin embargo, no tenemos derecho a usar un caza del Ejército del Aire. Y es el Mundial de Fútbol, también. En el 82, efectivamente. Naranjito. El Mundial de Fútbol, Felipe González, con la famosa foto con Alfonso Guerra, por una gran mayoría. Mucho traje de pana. Exactamente. Perdón, que te estoy tomando bien. No, no, sí, sí, es que está muy bien. Parecemos Pimpinela. Sí, ¿verdad? No, pero es que así vamos complementando. Es que íbamos recordando aquellos años, ¿verdad? Y entonces, pues en el año 84, no, en el 85, pues Felipe González dice, oye, ahí no hay un barquito que es de todos, ¿no? Ya tenemos la Constitución Española, tal, y entonces él dice que lo va a utilizar. A todo esto Alfonso Guerra, su vicepresidente, le dice, para mí, ¿y tú estás loco? Y tal, le monta un pollo, que eso además queda reflejado en las memorias que escribe Alfonso Guerra, Dejando atrás los vientos, se llama. ¿Son las de hora? No en las de ahora, en unas que publicó en el 2006, creo, se llamaba Dejando atrás los vientos. ¿Qué título? Y cuenta, pues eso, toda la época primera del socialismo cuando llega. Y él cuenta ahí cómo Felipe González le dice que él va a utilizar el azor para hacerse un viaje con su familia desde Rota hasta Lisboa, hasta Portugal. Y Alfonso Guerra se lo aconseja totalmente, le dice, pero, tío, tú estás loco, vamos a ver si es patrimonio del Estado, yo puedo hacer uso de él, no hay ningún problema. Y, de hecho, Alfonso Guerra dice que fue el primer gran error de Felipe González, porque se le echó todo el mundo encima por haber utilizado algo que era un símbolo franquista. Entonces, a raíz de que sale y sale toda la polémica, pues hay un señor, un funcionario extremeño que se llama Francisco de Paula y este señor dice, hombre, vamos a ver, pues si lo puede utilizar Felipe González lo puedo utilizar yo. Y, entonces, elegantemente escribe una carta a Felipe González diciéndole que, vamos a ver, no que lo utilice él, pero que en cuanto lo termine que él quiere su turno. ¿Qué dices? Que quiere su turno. Y, de hecho, escribió una carta. Sí, 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 tengo aquí la carta, mira, está fechada en Badajoz, está ahí en… Ah, de Badajoz, sí, sí. Claro, donde… El 30 de mayo del 86. El 30 de mayo, justo un año después, eh, donde él… Querido presidente… Ay, es buenísimo, no pone acentos, pero bueno… No, bueno. Dice, han visto el texto también en pantalla, pero dice, acercándose las fechas veraniegas… Claro. O sea, empieza bien. Empieza muy bien. No pierde el tiempo. Nada, totalmente. Me dirijo nuevamente a usted, o sea, que debe ser que ya se ha dirigido… Porque el año anterior ya lo había solicitado, que fue cuando lo utilizó Felipe González. Ah, ya lo había pedido en el 85. Claro. Me dirijo nuevamente a usted, con el mayor respeto, para recordarle mi petición del año pasado, a la que en esta fecha no he recibido su contestación. Me ratifico puntualmente, y con la debida antelación, mi solicitud de turno y fecha, para utilizar el yate Azor en las próximas vacaciones estivales. ¡Ay, qué señor! Dice que la Junta fotocopia de la instancia, que en agosto del 85 le había mandado a la Moncloa… A la Moncloa, efectivamente. A la Moncloa, efectivamente. A la Moncloa, sí. Lo hizo a través de la delegación de gobierno de… Pero ni Palacio de Moncloa, ni nada. A la Moncloa. A la Moncloa, sí, sí. Con la esperanza de tener más fortuna que en el pasado año. Como había sido más fuerte, claro. Con mis mejores deseos para usted y su familia, le saluda muy atentamente. Qué bueno. Francisco de Paula… Pero sin embargo, en la carta, claro, no sé si no se utilizarían códigos postales entonces, pero dice, señor don Felipe González Márquez, Palacio de la Moncloa, Madrid. Madrid, claro. Bueno, bueno, bueno. Es buenísima esta historia. Es muy buena. Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo te enteraste de esto? Bueno, pues esta historia, pues como te contaba muchas veces, pues rebuscando en los periódicos, rebuscando por ahí, y gente que te lo contaba, como lo hacíamos en la España en Solita, te llamaban, pues hay un tío y tal. ¿Qué ha hecho esto? Y ahí vamos a ponerle cara, fotos y texto, un reportaje, algo que bueno, en aquel momento era curioso, y además, parece mentira. Luego, cuando salían estos reportajes, yo te digo, solía irme por muchas radios que te llamaban entonces, porque había mucha gente que decía, un momento, pero es que yo puedo entonces también pedir, bueno, estábamos hablando… Con la debida antelación. Con la debida antelación, yo puedo pedir, y entonces, pues ahí viene, pues no solamente el Azor, sino el Palacio de Maribén, donde podemos veranear todos, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo de un programa de radio, había llegado hasta un jurista diciendo, vamos a ver, señora, o señor, la Constitución dice esto, pero no quiere decir que podamos utilizar todos este yate o que todo sea tan… ¿Y llegaste a entrevistar a este señor, a Fernando Paula? Sí, claro, ahí está la foto, sí. No, él lo decía convencido. ¿Y qué tal era? Un tío muy normal, un funcionario, un tío inteligente, y el tío decía, vamos a ver, vamos a probar. Claro, esto que puede… o sea, ellos no lo hacían por notoriedad, a tener en cuenta que en aquella época y tal, lo hacían porque decía, joder, no sé, aquí tenemos la Constitución, hemos votado la Constitución, tenemos esto, hay un yate ahí que es estupendo, que está parado, que lo utiliza Felipe González, pues también lo he utilizado yo. Si me quieres ver, ahí ves la foto del señor, es un tío de lo más normal, ¿no? No lo hacían por notoriedad, lo hacían… No lo consiguió, ¿no? Pues lógicamente, no. No, no, y de hecho luego el azor… bueno, de hecho se paró el tema del azor y bueno… ¿Tú sabes dónde está el azor? Ahora mismo no. ¿Sabes dónde está? No. Es una obra de arte, ahora. Vamos a ver, el azor, una vez que pasa esto de Felipe González y se dan cuenta de que… pues se queda en unos hostilleros en Ferrol y de repente un señor, un empresario de Burgos dice, joder, eso que está ahí parado y tal y cual, me lo voy a llevar para un motel que él tenía, se llamaba Los Trillos… ¿En Burgos? En Burgos, como reclamo turístico, entonces lo adquirió en una subasta, se hizo el estado, lo adquirió y se lo llevó a un motel donde él tenía… Pero es que estamos hablando de un barco muy grande. Estamos hablando de un bicho, entonces pensaba que iba a ser un reclamo turístico tener el azor allí a la entrada de… Pero haría habitaciones dentro del azor, ¿verdad? No, 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 él tenía su motel… Sí, como algunos que vemos en algunas casas que tienen una barca de pescadores o algo así. Bueno, como creo que la barca de Chanquete, no sé, también la pusieron en algún sitio. Bueno, pues pensaban que iba a ser eso un reclamo. Decía, joder, el barco de Franco, poder visitarlo, aquí fue donde pasó esto, donde pasó lo otro y tal. Y allí lo tuvo en Cogollos, en Burgos, y lo tuvo bastante tiempo. Luego se lo compraron a él por 5 millones de pesetas. Se lo compraron porque aquello fracasó como reclamo turístico, fracasó, se lo compraron… Más que nada, aquí en esa zona de Burgos mucha agua tampoco hay, y lo del barco… Estaba el hostal o el motel y el restaurante, llamaba Los Trillos, y el barco estaba afuera y plantificaba el azor. ¿Querías ver el azor? Pues mira, vete a ver lo que estaba ahí. Lo que pasa es que no le tiró mucho. Y luego hubo otro alcalde de Grau, creo que fue, en Castellón, que se lo compró. También pues con otro fin también turístico y nada. Y ya en el año 2011, un artista español que se llama Francisco Sánchez Castillo, pues lo compró y lo compró para hacer una obra de arte, que era hacerlo chatarra. Lo hizo chatarra, bloques de chatarra. Mira, podía haber traído la foto de la obra y hicieron como una que se llamaba Prisma o algo así. Y eran bloques de chatarra pegados. Usted es un artista que utiliza mucho el tema del acero y todo eso. Pues lo hizo chatarra, lo hizo allí montones y estuvo expuesto en el Matadero de Madrid. Estuvo expuesta esa obra y bueno, son montones de chatarra y eso es la historia de… O sea, básicamente lo deshizo. Lo deshizo. No, no, no ves nada. Es como cuando un coche lo haces un montón. Pues te hizo muchos montones, lo juntó y llamó Prisma… No sabrás si está expuesto o algo así. Pues ahora no lo sé. Sé que este artista ha estado en el MoMA, está en muchos sitios. O sea, sé que estuvo en Madrid, en el Matadero, creo que fue en el año 2014. Y eso es lo último que se sabe del Azor. Más le vale al pobre Azor, no vaya a ser que le quieran desenterrar también. Igual ahora, como estamos sacando todos estos temas… Sí, yo estaba diciendo, Fernando, estás dando pistas. Claro, claro. Vale, el otro día estábamos con lo del doble de Franco. Sí, es verdad. Que hablamos del doble de Franco, que a lo mejor cuando lo desentierren es el doble y no es el otro. Llamamos el triple. O el triple. Casi sabe, pues ahora el Azor y tal. Pero bueno, lo que sí sacamos de esto es que no podemos utilizar. Yo también, yo mira, lo siento, porque me hubiera gustado en mi Semana Santa, Maribel, o alguna cosa de estas, pero me he ahorrado ya el Matadero de Moncloa. No, bueno, pero a mí me ha gustado al principio, acercándose a las fechas, ¿vale? ¿Niegas? Entonces vamos a empezar a pensar y a darle… Porque fíjate que está fechado en mayo. Oye, que vamos a ver, me tengo que preparar las vacaciones. Con tiempo. Con tiempo. A ver qué maleta me llevo. Bueno, Fernando López, muchísimas gracias por acercarnos a la España insólita. Y bueno, quedan más reportajes, pero el reto es que cuando terminen, es proceder con la España insólita actual. Sí, sí. Fernando es periodista, vicepresidente de la Peña Periodística Primera Plana. Ha estado con nosotros también Rafael Galán, director, editor, realizador… En fin, Rafa, que ha sido una delicia tenerte. ¿Vendrás otro día? Cuando quieras. Porque hoy era un poco la presentación tuya en sociedad, pero hoy ya queremos profundizar en algunos temas… Estoy en tu disposición. De actualidad, sobre la tele, o bueno… Cosas que parecen intrascendentales, pero que no lo son. Porque fíjate toda la miga que tiene lo del yate a Zor, ¿eh? Muchas gracias. Y la historia de la televisión, desde luego, con todo lo que tienen que contar… Rafa, y las anécdotas que hay detrás de todo ello. Hay sí que también en España insólita, ¿eh? En la tele… Claro que sí. Algunas anécdotas no se pueden contar. No se pueden. No, pero esas fuera de antena. Porque no tienen gracia sin saber el personaje. Claro. Y hay cosas que no se pueden. Es verdad. Es verdad. Pasa que a veces nos empeñamos… A mí me sucede, ¿eh? Algo que… Y claro, ves que… Tu audiencia, ¿no? Dice… ¿Y esto? Porque claro, hay que estar en ese momento, la sensibilidad, lo que fue aquello. Pero bueno, algunas sí que se puede. Y hay algunas que no se pueden contar porque el público joven y no tan joven, algunas, por ejemplo, de las mías, ya son muy viejas. Hay mucha gente joven que no sabe ya quién era alguno de estos personajes que estamos parodiando. Bueno, pero lo explicamos… Pero fíjate lo del azor, o sea, que aquí lo explicamos todo. Rafael Galán, está usted invitado a venir otro día. Muchas gracias. Nos despedimos ya, agradeciéndoles, por supuesto, la complicidad, que estén atentos a este programa y con una última recomendación. Y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos sean muy, pero que muy malos. Porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. ¡Gracias por ver el video!